Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. En Vilo. Autoridades de Risaralda aseguran que aún no están dadas las condiciones para el retorno de los Emberacatío que permanecen en Cali. Aumentan recompensa. 20 millones de pesos ofrecen las autoridades para quien suministre información sobre los asaltantes al carro de valores. Nuevo bloqueo. Por cinco horas, indígenas del norte del Cauca taponaron la vía Cali-Popayán. Y en deportes, otra negativa. Por considerar que se pone en riesgo la seguridad, Tuluá le dijo no a la América que buscaba jugar el torneo en esa ciudad. Otro empate. Aunque Colombia igualó con Uruguay en el torneo sub-20, ya clasificó al mundial de la categoría. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional. Bienvenidos. Buenas tardes. Con los relatos de testigos y videos de seguridad, la Policía de Cali elabora en este momento los retratos de los seis hombres que asaltaron un carro de valores ayer cerca a la Galería de Santa Elena. A la sede de medicina legal llegaron los familiares del guarda de seguridad que perdió la vida en el asalto al carro de valores. Con resignación esperan que en el transcurso del día les sea entregado el cuerpo de Juan Carlos Brando, el empleado de la compañía de seguridad que, en una reacción propia para la que fue entrenado, se opuso al verse amenazado por el grupo de delincuentes. Ya estaba en el piso, a él ya lo habían herido y a él era el que llevaba la plata y vino uno de los tipos que venía a robar y le fue a coger el maletín y él se aferraba al maletín y no se lo dejaba robar, entonces por eso lo cogieron ahí a quemarropa, lo mataron y ahí sí le hallaron el maletín. La investigación del asalto en el que murió un escolta y tres personas más resultaron heridas la asumió la Cijín, que en las próximas horas se entregará los retratos hablados de los delincuentes con base en los videos de las cámaras de seguridad, las grabaciones hechas por algunos testigos y los testimonios de quienes presenciaron el robo, todo porque al menos tres de los hombres se levantaron las capuchas y dejaron ver sus rostros. Uno de test blanca es rubio o tenía su cabello teñido. Según algunos testigos, en el asalto participaron por lo menos seis hombres que utilizaron dos motos y un carro para perpetrar el robo. Estamos trabajando sobre unos retratos hablados, también estamos haciendo unos seguimientos frente a unos videos que ya se están recopilando y que muy pronto ya estaremos logrando la judicialización y captura de estos delincuentes. Precisamente uno de estos vehículos fue abandonado a pocas cuadras del lugar del asalto. El carro tenía rastros de sangre y un arma de juego tipo revólver en su interior. De ahí descendió un hombre corpulento de raza negra que huyó a pie. Por ahora se desconoce el monto del robo, pero se cree que el botín supera los 150 millones de pesos. En el 2009, la policía frustró un asalto a un carro de valores de la misma empresa. 20 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que ayude a identificar y capturar a los asaltantes. Un grupo de indígenas bloqueó temprano la vía panamericana para reclamar el cumplimiento de las promesas del gobierno nacional. Y con esta nota le damos la bienvenida a nuestro nuevo corresponsal en el Cauca, Freddy Calvache. En este sitio por lo menos 50 indígenas se ubicaron sobre la vía y cerraron el paso de los vehículos. Reclamaron por el incumplimiento de promesas del gobierno nacional y recordaron sus exigencias por la masacre del Nilo, investigación que obligó ayer a la entrega del exgeneral Fabio Castañeda en Bogotá. Por el no cumplimiento directamente de los acuerdos firmados directamente con lo que tiene que ver la masacre del Nilo, pero también con la reparación directamente a las víctimas, a las familias de las víctimas y a las comunidades indígenas que se ha propuesto directamente que se haga la reparación integral. Pero también manifestaron su solidaridad con comunidades indígenas de Corinto que reclaman la asignación de tierras. Desafortunadamente el gobierno no ha tenido ningún interés de negociar ni de cumplir con las necesidades que se ha solicitado. Es una necesidad que no solamente son los compañeros de Corinto, toda la zona norte, las comunidades indígenas padecemos de la misma necesidad. Los conductores de varias tractomulas fueron obligados a atravesar sus vehículos sobre la carretera. Nos dañaron las válvulas, nos dañaron las llantas, eso fue como a las cuatro y media de la mañana. A esta hora el tráfico vehicular es normal por este sitio de la vía Panamericana. Este es el primer bloqueo de comunidades indígenas que se registra en lo que va corrido de 2015. Desde la Agustina, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, Freddy Calvache, Noticiero 90 Minutos. Muchas gracias Freddy. Y nuestra periodista Catherine Estacio habló con las autoridades de Rizaralda sobre la situación de las familias indígenas que sobreviven en condiciones precarias en el centro de Cali. Este es nuestro tema del día. Explicaron detalladamente cómo van a responder a los requerimientos de los emberacatíos para su retorno. En el año 2012, 42 familias indígenas emberacatíos llegaron a Cali argumentando ser víctimas del conflicto armado. Hoy, luego de dos años de conversaciones entre las autoridades de Rizaralda y Cali, no ha sido posible un plan retorno. En el último comité de justicia transicional realizado en Pueblo Rico, se discutieron ocho peticiones de la comunidad indígena. Pues el tema de educación, yo creo que ya quedamos claros dónde vamos a hacer, qué docentes se van a nombrar allí, de sus comunidades. El tema de salud, ya tenemos algunos acuerdos de tener una sociedad de enfermería constante allí, con el Hospital de Pueblo Rico y un grupo extramural que va a estar constantemente yendo allí. Y van a tener también la medicina tradicional que ellos manejan. Igual en otros temas de seguridad, ya tenemos controlado, completamente el territorio está controlado. Las familias que están en Cali lleguen otra vez al territorio y que sean recibidos por familias. Esas familias que los reciban van a recibir mejoramiento de sus viviendas para poder adecuarlos para recibir otras personas. Para Orlando Querága, magobernador del Gran Resguardo Unificado, el Estado es el encargado de brindar las garantías a los compañeros de su comunidad para que regresen. Pero no es muy optimista en cuanto a que el retorno se pueda lograr en un mes. En este momento realmente depende el Estado que tenga su voluntad y la garantía que nos dé, pues eso, pues de pronto puede demorar malmente, pues depende del Estado, digo yo. Porque si el Estado nos da una garantía muy urgentemente, pues puede demorar un mes, dos meses, tres meses. Pero si no echa, pues como más o menos la buena voluntad, pues compañeros, mientras que no dé ese garantía, los compañeros quedan allá. Lo mismo opinan las autoridades en Risaralda, pues para cumplir con estas peticiones se requiere de mucho dinero que en este momento no hay. Ellos, pues como resguardo, ellos nos hacen una exigencia, sí. Y entonces, algo que no hemos podido poner de acuerdo o que no hemos encontrado la forma de cumplir es con lo de vivienda. Porque son 42 familias, harían 42 viviendas que había que construir. Y ni en el momento, pues ni el municipio, ni la gobernación tienen los recursos o tenemos los recursos para asumir ese costo. Entonces ahí esa es como la principal nojicultad. Pero ¿por qué estos indígenas llegaron a Cali? Según ellos, por el conflicto armado que hay en la zona. Realmente, esta es una necesidad y también los compañeros que se salieron del resguardo, no es que ellos se fueron jueves por ir, sino que el 27 de mayo del 2012 hubo un hostigamiento, grupos armados ilegales, es ilegal que hubo en comunidad bichubara. De ese miedo ellos y los compañeros salieron y de eso quedaron por ahí en Cali. Sin embargo, el gobernador de Rizaralda, la alcalde de Pueblo Rico y la coordinadora de Paz y Derechos Humanos coinciden en que hace más de cinco años no se presenta un solo enfrentamiento y que la seguridad para los indígenas está garantizada. Por conflicto armado aquí no hay conflicto armado, nosotros vivimos un post-conflicto desde hace diez años y hemos venido trabajando, reforzando, como le digo, las medidas de seguridad, pero no hay conflicto armado en el departamento de Rizaralda, eso no es cierto. La verdad que ellos se fueron de una, sí, ellos se fueron, como les decía, si primero se fueron unas pocas familias, después se fueron yendo y ellos en ningún momento vinieron acá a la alcaldía a manifestar que se iban a desplazar porque tenían problemas o conflictos en la zona. No, ellos nos dimos cuenta cuando ya de la alcaldía de Cali nos llamaban, nos dijeron que hayan unos indígenas desplazados y que nos reuniéramos para iniciar el proceso de retorno. El gobernador del resguardo dijo que sus compañeros quieren volver lo más pronto posible y que ellos están dispuestos a recibirlos, pero insistió en que la zona en la que viven en Pueblo Rico es bastante complicada. Y precisamente llegamos hasta Pueblo Rico a dos horas de Pereira, un municipio con abundante población indígena y lugar de origen de las familias en Veracatío. Aquí evidenciamos las difíciles condiciones en las que viven estas comunidades. En Pueblo Rico, Rizaralda hay dos resguardos indígenas, el Gran Resguardo Unificado de Río San Juan y el Resguardo Jito de Ocabú. A estos pertenecen varias comunidades que viven a tres, cuatro y hasta seis horas del casco urbano de Pueblo Rico, entre los que se encuentran los 202 en Veracatío, que están en Cali desde hace por lo menos dos años y medio. Las condiciones de movilidad, vivienda y salud son muy difíciles por la lejanía de estas comunidades, en donde por familia hay hasta 12 hijos. Tienen algunas dificultades que nosotros como mestizos tenemos que entender, por ejemplo tienen dificultades en carreteras, para poder movilizarse hay una dificultad enorme. La otra dificultad es el tema de la agricultura. Las tierras de las comunidades indígenas han ido presentando un desgaste, que dicen los expertos en este tema, propio de los años, del clima, el cambio climático, todo eso. Entonces cada vez la producción agrícola es más pequeña, es menos fructífera para ellos. Eso disminuye su nivel de nutrición. Hay que reconocer que es una población numerosa, la realidad que por cultura, por uso y costumbre, ellos tienen muchos hijos, la verdad que sus condiciones de alimentación pueden verse afectadas un poco. Sin embargo, los gobiernos nacional, departamental y local les brindan ayudas básicas. Tienen apoyo por parte del Estado, como por ejemplo, más familia en acción, que hay unas 900 familias. También tienen las transferencias del sistema general de participaciones. Les llega aproximadamente unos 750 millones de pesos y se les ha mejorado mucho el tema salud. De hecho, se está trabajando con un programa que llamamos Extramural. Hace más de 12 años, estos indígenas empezaron a ser desplazados de sus territorios en diferentes lugares del país. En ese momento ocurrió uno de los desplazamientos más grandes hacia Bogotá, en donde 1.200 indígenas en veras llegaron a la capital del país a ejercer la mendicidad. El plan retorno fue lento, pues estuvieron 10 años allí radicados. Traer 1.200 indígenas no es fácil. Nos tocó hacer una alianza entre el gobierno nacional, departamental y municipal para generar las mejores condiciones para que estos indígenas vivieran en condiciones aceptables, mínimas y aceptables. Hoy los indígenas en Veracatío, que se desplazaron a Cali, viven en el Calvario en precarias condiciones, pues es uno de los sectores más deprimidos de la ciudad, por lo que han decidido retornar a sus territorios, pero con algunas condiciones. Y a propósito de nuestro tema del día, la gobernación de Risaralda formuló graves denuncias sobre los intereses ocultos detrás de los indígenas que ejercen la mendicidad en las capitales colombianas. En todo Risaralda hay cerca de 28.000 indígenas. Asegura el alcalde de Pueblo Rico que en este momento no solo hay indígenas en Cali, sino que también hay en ciudades como Bogotá y Medellín, pero en menor cantidad. Él lo atribuye a un cambio en el pensamiento y las costumbres de estas comunidades. Entre ellos mismos, un punto, líderes indígenas que ya han estado para las ciudades, entonces los inducen o les manifiestan que se vayan para las ciudades, que porque allá les pueden ir mejor, que pueden obtener beneficios por parte del Estado. Las autoridades investigan una posible red de trata de personas que lleva a los indígenas a las grandes ciudades para ejercer la mendicidad de obtener dinero. Sin embargo, también lo atribuyen a líderes indígenas que ven en estas ciudades la oportunidad de sobrevivir pidiendo dinero en las calles. Y lamentablemente hemos descubierto que hay algunas personas inescrupulosas, algunas de las mismas comunidades que están con engaños llevándose a las comunidades indígenas a ejercer la mendicidad. Bónica Gómez, coordinadora de Paz y Derechos Humanos de Risaralda, precisó que en el caso de los operativos que realiza el ICBF en los que recogen niños indígenas es legal, pues el fuero indígena, que es lo que argumentan las comunidades para que esto no pase, solo es aplicable en el territorio y no fuera de él. El fuero indígena se aplica dentro del territorio indígena. Además, la Corte Constitucional ha dicho que para todos los temas de derechos humanos, de violencia contra la mujer y de violencia contra los niños, no cabe el fuero indígena. Las mujeres y los niños son quienes más se encuentran en las calles pidiendo limosna, por lo que en Pereira se hace un trabajo conjunto entre Gobernación, Alcaldía e ICBF. Cuando aquí hemos encontrado mujeres ejerciendo la mendicidad con niños, el ICBF, la policía y la personería nos acompañan en ese proceso para recoger los niños, para devolverles sus derechos. ¿Qué piensa usted de que ejerzan mendicidad en ciudades como Cali? A ver, la solución en este momento, compañeros que van, retornan, ahí, esa es la solución. Y la solución, los compañeros que se fueron, no es que se fueron a una mendicidad, sino que, por eso estoy diciendo que en el 27 hubo un hostigamiento, ese nos da pie a pedir una mendicidad. Entonces, esos son los puntos que nos toca mejorar. Pero en el departamento de Rizaralda ya se apersonaron de la situación de las familias en Veracatío que llegaron desde el municipio de Pueblo Rico. Así es, una funcionaria precisamente está coordinando hoy con la Alcaldía de Cali las acciones necesarias para su regreso. Con la presencia de la Consejera de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Rizaralda, esta mañana se realizó una visita por parte de las autoridades de este departamento a la comunidad en Veracatío, que habita en el barrio del Calvario, en el centro de Cali, de cara a la reunión que esta tarde sostendrán representantes de los dos departamentos, donde evaluarán las condiciones definitivas para el retorno de la comunidad. Los líderes de la comunidad que se encuentran en la ciudad se mostraron contentos con los avances que se han tenido en las conversaciones con las diferentes gobernaciones y esperan que en el tiempo más corto se cumplan las condiciones para retornar a sus lugares de origen. Nosotros necesitamos para confirmar el convenio, lo que pedimos de los proyectos, si se confirma ese proyecto, nosotros vamos a retornar. Si no compromete el proyecto y nosotros no le retornamos. Uno de los temas críticos para los en Veracatío fue la situación de violencia producida por el conflicto armado en la zona que los obligó a desplazarse a diferentes ciudades del país y así respondieron a las afirmaciones de las autoridades zaraldenses que aseguran que no hay enfrentamientos desde hace algunos años. Pues en este momento ahora como ya están sanos en el resguardo y están sin peligrosos, sin nada, entonces están ya bien. Nosotros queremos que se cumple, que se cumple para nos encañar a nosotros, si se retornamos para que cumpla nuestro gobierno, el de Rizaralda de municipios de Pueblo Rico, de la alcaldía, pues en este momento nosotros queremos eso. Desde las 3 de la tarde en el edificio del CAMP se llevará a cabo el Comité de Justicia Transicional entre representantes de la Alcaldía de Cali y la Gobernación de Rizaralda, donde se determinarán las primeras acciones a realizar para hacer efectivo el retorno de los en Vera a sus hogares. Se requiere electromecánicos, operarios de despacho, fisioterapeutas y tecnólogos en salud ocupacional con licencia. Si usted cumple este perfil, comuníquese con la Agencia de Empleo Confenalco Valle Buga. Incremente sus ventas y su efectividad como vendedor con nuestros diplomados en PNL aplicado a las ventas este 15 de marzo y profesionalización en ventas el 29 de marzo. Universidad Autónoma de Occidente, informes PBX 318-8000, extensión 14-113. Elige brillar con un cupo para comprar electrodomésticos. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Mi sueño es hacerlo sonreír. Soñamos compartiendo más tiempo juntos. El nuestro es hacer tus sueños de vivienda y educación una realidad. Ven con tus asantías al Fondo Nacional del Ahorro y te ayudamos a conseguir lo que más deseas. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos que pase. Contamos con la experiencia del mejor grupo de especialistas del país, con capacidad de realizar todos los tratamientos odontológicos de la mayor complejidad, ofreciendo a nuestros pacientes elevados estándares de calidad. Nuestro trato cálido y humano son el mayor valor de nuestro servicio. Odontología de alta especialización BC Raizoto. Somos los mejores. Es momento de cambiar. De buscar el bienestar que tanto queremos. Que cada uno de nosotros logre tener la satisfacción de obtener siempre lo mejor para cumplir nuestras metas de llegar tan alto como deseamos. Por eso, a partir de hoy, renovamos nuestra imagen. Renovamos Brilla. Para seguir trabajando cada vez más por tus sueños. Trayéndote no un crédito más, sino un cupo que te facilitará alcanzar un mejor futuro, ofreciéndote oportunidades cada vez más accesibles. Tu vida está a punto de recibir un nuevo destello de luz. Y queremos que te guíe a aquello que más quieres. Déjanos iluminarla con sueños cumplidos y nuevos retos por lograr. Recuerda que brillar es crecer. Y nosotros te acompañamos en el camino. Elige brillar. Brilla. Más que un crédito. Un cupo para ti. Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. La Fuerza Aérea Colombiana destruyó con sus aeronaves maquinaria dedicada a la minería ilegal en los municipios de Suárez y el Tambo, en el norte y centro del Cauca. Ante el auge de la minería ilegal en el departamento del Cauca, la policía y la Fiscalía se vieron en la necesidad de solicitarle a la Fuerza Aérea su intervención para atacar varios frentes de explotación de oro que intentan expandirse en el sector del Tambo y Suárez. Fue así, como desde Cali se coordinó una operación en la cual participaron varios helicópteros adscritos al Comando Aéreo de Combate para intervenir en esta zona aurífera que está siendo explotada de manera ilegal. Una aeronave de inteligencia logró establecer la existencia de las minas ilegales en el lugar, las cuales no contaban con solicitudes de titulación, tampoco con licencias ambientales para el ejercicio de excavación. Hombres de la Dirección de Carabineros y Seguridad llegaron hasta el lugar escoltados por las aeronaves e intervinieron cuatro minas que estaban siendo explotadas utilizando siete retroexcavadoras. Dicha maquinaria fue destruida por hombres de la Policía Nacional en tierra bajo la vigilancia de los helicópteros de la Fuerza Aérea. Una persona fue detenida. Él deberá responder por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con el tema de la América de Cali que todavía no define oficialmente a Fernando Velasco como estratega para la temporada 2015. El Vallecaucano es esperado en la capital de nuestro departamento en las horas de la tarde para que se siente a terminar los detalles del contrato y su vinculación con la gente de la América. Una vez ponga su firma en el contrato será presentado ante los medios de comunicación junto al resto de sus compañeros de cuerpo técnico. Al lado de él estará el profesor Mauricio Roa como asistente de América en caso de llegar definitivamente al acuerdo que presentó el presidente Oresta Sanziovanni. Mientras tanto, Tuluá y su alcalde han rechazado la posibilidad de que América juegue en el estadio 12 de octubre para la temporada 2015. Dice el alcalde que no solo el mal estado de la grama, sino la situación de seguridad en los alrededores del estadio ponen en duda que América pueda estar en esa sede para la primera parte del año. Buga ha saltado a la palestra pidiendo que el América se vaya a la Ciudad Señora y juegue en su estadio la primera parte del año. Hablamos ahora de la selección Colombia Sub-20 que ayer empató 0 por 0 en la penúltima fecha del Juventud de América y sigue con una pequeña luz, una pequeña posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La tricolor nacional salió a disputar los 90 minutos ante los charrúas clasificada al Mundial de Nueva Zelanda. Colombianos y uruguayos no se hicieron daño y sentenciaron un juego sin goles. El onceno nacional perdió por expulsión a su goleador y figura Jason Steven Lucumí. Para el combinado patrio, su tercer empate en el hexagonal, que lo dejó sin opciones de revalidar el título y alejado a la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se tuvo ahí la oportunidad de marcar, lastimosamente no entró, el arquero me la saca, pero bien contento con el entrado del equipo y ahora pensar en Brasil. Un partido complicado, por ahí Uruguay estaba de local, la gente lo alentaba bastante, era un partido de mucho correr, mucho meter, entonces por ahí se complicó un poquito nuestro juego, que es con el balón. Las opciones en el sudamericano sub-20 quedaron así. Argentina lidera con 10 puntos, seguido de Uruguay con 8 y Brasil 7. Las tres selecciones con oportunidades a ganar el título. Colombia cuarta con 7, Paraguay 1 y Perú sigue sin sumar. El domingo, Colombia enfrentará a Brasil cerrando su participación. Con su vía de acceso pavimentada, un parqueadero amplio y gratuito para los hinchas y un estadio que espera nuevamente abrir sus puertas a los seguidores del Deportivo Cali, el escenario perteneciente al cuadro azucarero está listo para recibirlo el próximo domingo. El primer cambio que verán los aficionados al ingreso al estadio del Cali es la vía de acceso toda pavimentada. Con sus carriles demarcados y con las barreras físicas que se requieren para independizar el tráfico de vehículos, del de motos y del de peatones. El parqueadero no se cobrará para evitar las congestiones vehiculares. Se está adecuando también la vía perimetral de los parqueaderos, de manera que se evite algo que era muy incómodo para todos los asistentes, que si era el polvo que se levantaba ahí porque estaba en tierra viva y ahora va a tener un acabado especial. En la tribuna occidental se quitó la malla de protección y en las demás locaciones se hará lo mismo. No tengan las mallas que separan las tribunas de la cancha, sino que tengan barandas, como digo, como los otros estadios. Para el equipo la grama está impecable. Esa ha sido una preocupación permanente de la administración del estadio y se han mantenido siempre en muy buenas condiciones. Con estas obras y mejoras logísticas, Deportivo Cali alista el regreso definitivo el domingo a su estadio. Del bochorno del Once Caldas en Copa Libertadores, la intervención quirúrgica James Rodríguez y el inicio hoy del espectáculo de Los Clavados en la ciudad de Cali, les hablamos en nuestro panorama deportivo. Los médicos del Real Madrid confirmaron que James Rodríguez será operado de la lesión que sufrió el quinto metatarsiano del pie derecho en el partido ante el Sevilla. El volante colombiano estaría dos meses por fuera del equipo merengue. En la primera fase de la Copa Libertadores, el Corinthians, goleó 4 por 0 a Once Caldas en el estadio Arena de Corinthians. Con este resultado, el cuadro albo tiene un panorama muy difícil para remontar el resultado en Manizales. Los jugadores del Barcelona realizaron este video que fueron en las redes sociales. En él actúan Lionel Messi, Neymar, Gerard Piqué, Luis Suárez y Andrés Iniesta. Vestidos de vaqueros protagonizan el nuevo comercial de la aerolínea Qatar Airways. En una hora, iniciará el clasificatorio a la Serie Mundial de Clavados de altura en las piscinas Panamericanas en Cali. Colombia tendrá dos Vallecaucanos buscando una clasificación. Orlando Duque también participará, aunque ya se encuentra clasificado. Año Nuevo, Moto Nueva, AKT Nueva. Compra nuestra moto en duro TT y te regalamos un televisor de 23 pulgadas. Así es, televisor gratis. ¿Y ahora qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? No sé dónde estudiar. ¿Sabías que las carreras tecnológicas son una de las principales necesidades del sector productivo en Colombia? Y estudiando una carrera tecnológica, puedes laborar en esos campos que está demandando el país. Además, solo el 31% de los graduados en Colombia se titularon en una formación técnica y tecnológica. Pero aún faltan más. Y cuando vayas a buscar trabajo, te irá muy bien porque más de tres cuartas partes de los tecnólogos graduados consiguieron trabajo formal en su primer año de egresados. Y si quieres salir del país, la Universidad Autónoma de Occidente en convenio con un Community College del estado de Nueva York ofrece la posibilidad de doble titulación. Eso significa título en Colombia y en Estados Unidos. Conviértete en el tecnólogo que necesita tu país. Con la nueva oferta de programas tecnológicos de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente. Universidad acreditada por alta calidad institucional. Vive el conocimiento. Construye tu vida. Centros Cali, El Cerrito, Tuluá y Candelaria. Los colombianos son como mi café. ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes, un bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. ¡Colombia! Tomémonos un tinto. ¡Café, Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto. ¡Café, Aguila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café, Aguila Roja! Llegó el momento del Bestier, nuestra sección de los jueves. ¡Café, Aguila Roja! Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Bestier. Los colores pasteles se toman la moda por estos días y es que además de ser colores tan delicados, combinarlos resulta ser muy fácil. Veamos. El color nude se toma la moda por estos días y es que aunque es un color similar al tono de la piel, es imprescindible tenerlo en su clóset. El color base para poder contrastarlos en la escena de la moda es el nude. Es este beige que definitivamente nos viene bien mezclarlo con el palo de rosa, en contraste también con el azul menta, que hace que esta clase de colores no sean tanto el protagonista como el principal, sino que hagan un juego natural. Al momento de combinar el color nude, usted puede jugar con la paleta de colores. Cuando se trata de mezclar esta clase de colores con la paleta que nos ofrece la primavera y más ahora con esta gama de pasteles que están tan de moda, podemos hacer que este color que es tan base y tan protagonista se vea muy lujoso a la hora de vestir para el día. Dentro de las tendencias que están causando furor por estos días, es sin duda en la moda nude o look desnudo, pues el efecto non-color se ha adueñado de prendas de vestir, accesorios y maquillaje. Y para el maquillaje, la paleta de colores pasteles nos hará lucir más femeninas, pero sobre todo muy naturales. Tonos suaves que aplican para cualquier ocasión que tengamos. El color nude muestra un maquillaje basado en la naturalidad, que juega combinando las tonalidades cromáticas de la paleta de colores, perfeccionando su rostro. Es el arte de aplicar, de tapar y de aplicar color sin que ninguno de los productos empleados se note en el maquillaje. Aunque el nude es un tono suave, recuerde tener en cuenta al momento de combinar los colores que tenga su rostro. Para este maquillaje utilizamos cinco productos que son la base, el delineador, la pestañina, sombra café, su iluminador, que en este caso aplicamos Mineralizer para realzar los puntos de luz de la piel y que la piel se vea muchísimo más natural y que se nos vea una belleza muy muy fresca. Los labios van en tono pastel. Los tonos pastel para esta temporada van muy muy marcados, como en los labios puede ser el tono durazno, el tono naranja o si pueden en un tono color piel, va muy perfecto para todas y para cualquier ocasión. Y un truco imprescindible si quieren convertir el maquillaje nude es aplicar un tono metálico. El metal va muy muy ligado a esta tendencia y va a estar full moda. Entonces, con solo hacer una línea de color metálico o color plata en el párpado móvil, con eso ya tenemos para lucir toda la noche. Esta temporada opta por un maquillaje en tonos nude con un toque de pigmentos brillantes y nacarados que aportará un efecto espléndido en tu piel y podrás utilizar en todas tus fiestas. Es muy importante limpiar completamente el maquillaje de nuestra piel para después hidratar nuestro rostro. Y para eso les enseñamos a preparar una mascarilla muy fácil para que la hagan casa. Cuidarse la cara hace parte de un proceso que toda mujer debería hacer diariamente. Para esto existen diferentes ingredientes naturales que nos facilitan la hidratación de la piel. La sábila es uno de ellos. La sábila tiene propiedades sanativas, curativas, tiene vitamina C, vitamina A, ayuda al enrojecimiento, a las quemaduras del sol. Limpiamos la piel con un jabón líquido o una leche limpiadora dependiendo del tipo de piel. Secamos la piel y esparcimos el cristal de sábila por todo el rostro. Retiramos con abundante agua helada y listo. Tenga en cuenta que el aloe vera y la miel son componentes naturales que son ideales para el mantenimiento y la salud de la cara. Y nada mejor que acompañar nuestras prendas con los accesorios adecuados. Y es que es un complemento que no puede faltar. Estatura, tono de piel con textura del cuerpo son detalles que se deben tener presentes antes de escoger qué accesorios se va a lucir. Podemos jugar de pronto con las piezas a la hora de elegirlas para el look ideal. Entonces saber que si de repente es una mujer muy bajita y quiere utilizar un accesorio muy grande va a ser algo que no va a funcionar bien, no se va a ver bonito. Todo debe ser ideal y adecuado a su perfil. Los colores pasteles son los tonos que están marcando tendencias. Sin embargo, según los expertos, es importante tener presente la dimensión de la pieza y el evento al que se va a asistir. Y así llegamos al final del vestir. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, buscarnos en nuestra cuenta en Instagram y continuar informados a través de nuestro portal web 90minutos.co Nos volvemos a ver el próximo jueves con más del vestir. Chao. Todo por hoy en 90 minutos. La invitación para mañana a la una cuando regresaremos con todas las noticias. Hasta entonces y que tengan una feliz tarde.